¡Lupi! ¡Qué divertido! Mira, guamojón, que vamos a dejar de la pelota, torcida. ¡Ven, güey, pendejo! ¡Puta que la araña! ¡Es más, tira para adelante! ¡Puete la torre primero! ¡Te guardo lo tuyo! ¡Ya sé que te guardo lo tuyo! ¡Dale, mamá! ¡Dá para mí! ¡Vá para mí tú! ¡Cóndenos! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Vá, tío! ¿A qué juegan? ¿Usted no está viendo? ¡Qué divertido es juegan! ¡Ah! ¡Yo espero que sea jugando! ¡Vámonos que estamos haciendo! ¡Chas, mamá! ¡Qué horrorito! Soy el hermano pequeño y no sé por qué dicen que son los favoritos. ¡Soy el hermano grande! ¡Soy el hermano de amami! ¡Soy el hermano! ¡Y en la casa eso es lo que yo diga! ¡Soy el hermano! ¡Soy el hermano! ¡Soy el hermano hermano y me quieren todo lo que yo digo! ¡Soy el de buscando hablarlo! ¡Soy el hermano hermano! ¡Soy el hermano hermano y me quieren todo lo que yo digo! ¡Ustedes verán! ¡Tío, no hay que dejar de mierda! ¡Dale, no! ¡Quiero que no me entiendan! ¿Cuándo estás peleando con tu hermano llega tu papá? ¡Yo, pete divertido! La desventaja de ser el hermano mayor La desventaja de ser el hermano mayor La desventaja de tener un hermano parte 2 La desventaja de ser el hermano mayor La desventaja de ser el hermano parte 3 La desventaja de ser el hermano mayor La desventaja de ser el hermano mayor Amiguitos La desventaja de ser el hermanito La desventaja de ser el hermano mayor 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 Manito, ¿de cuál? ¿Sale de tu pedido de ese sellito? No, te me voy a pañar Tú eres mala, por favor No, yo ya te hablé Y no me hagas hablar con mamá Está bien, yo no quería ¿Cómo se tratan los hermanos? Este es mirocheca sin cuenta Manito, ¿a qué le estáis que fue a ti que te mandaron a fregar? ¿Cómo que amigo en pendejo? Fue a ti que te mandaron a fregar Yo fregante de hoy, jueves Pero jueves, hace dos meses ya Y yo que tengo cabeza con eso Cara de tomate Y tú, cabeza de tomate Y tú, cara de mofla sin apretar Con 150 tuercas Pero tú eres dotado y yo no Y a ti, que te encontraron en un basurero Pero tú eres más hambre y yo no Pero estoy más fuerte que tú Y tengo güey O sea, tira para adelante Tira tú para adelante ¡Continú! Atrévese a pelear Tío, fue muy guilloso ¡No me tiras, tío! ¡Fue! ¡Continú! Sin decirme una palabra, se va a fregar Peleado, hermanos Parte 2 ¡Ey, ya no, amiguito! ¡Vale, mira, amiguito! ¡Mira ese chavo acá! ¡Mirale! ¡Marquilio, ve acá! Amiguito, espérame Que me está llamando Que hay loco ¿Quién, Ariadna? Papi, no te mando a fregar a ti Desde temprano ¿Cómo que a fregar? Si a patagoria que le toco ¿Cómo que a mí? Si fueran que lo dejan Para que friegue ¿A mí? Averiguan ustedes Y a cuál fue de los dos Bueno, que yo sepa A mí no me mandan a fregar Y no Y yo fregaye Oye, Marquilio Tú me tienes harto a mí A ti siempre te mandan a fregar Y tú dices que no Que a ti no te toca ¿A qué? Que tú le estás hablando duro ¡Tú verás! Marquilio, prepárate Que te voy a dar lo tuyo ¡Tú bien, hermanito! Yo frego Más te vale No te voy a ir a fregar ¿Cómo se tratan los hermanos? ¿Qué emoción yo tengo? Estoy viendo a mi gallina Marquilio, ¿y qué es lo que tú haces adentro? Oh, tú no estás viendo Dándole comida a mi animalito Te voy a dar 50 para que friegue Pero tú me lo vuelves ahora Ahorita Oh, pero cuando tú friegue ¿No sabes algo? No quiero nada Porque tú eres una tramposa Tramposa tu abuela No, que no te bañas ¡Gedionda! Ajá, pero tú duraste tres meses sin bañarte Y yo no te dije nada Y tú te bañaste la orilla Y a mí no me importa Tú ves que eres tu hija de onda Haz que le digo a papi Que tú te besuqueas con tu novia Ajá Haz que le diga a papi Que tú me diste una gallina Y de la más grande Haz que si le dices Le digo que con él No lo que me dieron por la gallina Tú y yo Nos los haitamos, papita Ajá ¿Y cómo tú comprueba eso? Porque a ti no te van a creer Adivina Ya no me lo grabás Y te estaba besuqueando ahí adentro No, 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 no Está bien, yo frego yo Si supiera Que yo no la grabé Ajá, se mamó Vale, a ver, hermanos Parte 2 A mí me gusta barrer Ajá, SmartKillus Yo voy a hablar contigo Que tú estás dañando las escobas ¿Cómo las escobas? Si es una norma Cacorelocre Ajá Le voy a decir a tíos Que tú me dijiste fea Ajá, buena entre mentira Le voy a decir a tíos Que tú me dijiste fea A mí Buenalocro de caco Ajá Si tú eres primero Yo le voy a decir Que tú me dijiste con un bloc en la cabeza Si tú me dijiste que tíos te di Con un bloc en la cabeza Le voy a decir que tú me cupiste un oído Ajá, SmartKillus Ay, SmartKillus Ay, SmartKillus Si yo te agarro ¿Dónde no? ¿Y cuál jevedero que usted tiene? Ninguna, tío Pues tome Ajá ¿Cómo son los hermanos? ¿Cómo son los hermanos? Parte 2 ¿Qué duro? ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? Esta cubeta de arena ¿Dónde era? Ay, mira, SmartKillus Ya, yo le voy a decir Que venga a mi casa Cánica llenita la cubeta Que te va a estar el peinomé No hay Aquí le vamos a jugar para mi casa Pero claro, amiguitos Vámonos ¿Qué? ¿Qué le puede contigo? Pero claro Que tú no vas Vámonos Ajá Si no me ha llevado Le digo papá Que tú me hiciste un cocotá Tú serás mentirosa Ajá Mentirosa yo Yo te tengo que grabar ¿Qué? Ah, por la vez Se lo enseñó todo Ya Pues está bien Ajá Calle ese pendejo Pelea, hermano ¡Ay, SmartKillus! ¡Me cagó mi manzana! ¡No mentira! ¡No fui yo! ¡Expliqueme esta su habitación! Mira, tío Así fue Mientras yo estaba rimiendo Ella entraba así Para mi habitación Y me calló mi manzana ¡Ah, condenado! Tío Llega de acá a buscar pruebas Mira, tío Ahí la tiene Tío, es mentira Yo se la estoy cuidando Ajá ¡Condenado! Se me va para allá En el frente Y se me jica patota ¿Estás jugando, poilón? Bueno Pero no nos tengo una manzana ¿Cómo son los hermanos? Eusabio, pinta el chapa que tú veas ¿Verdad que te voy a ponchar? Pinchete pa' que tú veas ¡Vamos, Marquilio! ¡Muchale, te tiras duro! ¡Marquilio, no va a estar! ¡Veje, vuelve! Eusabio, pinchetea bien ¡Ay, mamá! Ya no fui Si no me compas 25 Te le digo a papi ¡Dale! ¡Tá que eres chimosa! ¡Era tú que sabes! ¡Uy, chimosa! ¡No te guardarás nada! Se lo digo a papi ¡Ya, lo toma! ¡Ya, mamá! ¡Ya puedo quitar la vida! ¡Ay, sí! ¡Abunda la caca! Tipos de hermanos Los que se quieren mucho ¡Ay, mamito, la amiga! ¡Ay, mamito! ¡Ay, mamito! ¿Qué fue, mamito? ¡Ay, mamito, papi, una amiga! ¡Ay, mamito, te fuimos! ¡Aperame, le pareció a mami! ¡Ay, mamito, te va a morir! El favorito ¡Yale! ¡No te pides el puno! ¡No se quiere coger la señal! ¡Esto fue cariño de chile! ¡Ya no quiero nada! ¡Ay, mamito! ¡Tú me habías dado que le iba a irte a mami que te ajingó porque me diste! ¡Ajá! ¡Se mamó! Los que discuten por todo ¡Date rápido, huelgato! ¡Que quiero llegar! ¡Pero, mamito! ¡La ve suave! ¡¿Cómo que la ve suave, mujerita? ¡Aquien es que te la está hablando duro! ¡Aquien, mi mitad, mujerita! ¡Tira para este, ven! ¡Ah, pues tú que la vas, entonces! ¿Cómo son los hermanos? Pero ven acá, ¿y qué será lo que tiene el motor? ¡Ah, velo aquí! ¡Ahora sí va a correr de verdad! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Miren ustedes dos ¡Cuidadito con cogerme esa comida que tengo ahí! Que nada más hay un solo salame es lo único que me queda Mira, muchachos pero yo ni salame, ¿cómo? ¿Tú estás como loca? Yo tengo una jactuera que ni quiero comer Está bien, yo espero Bueno, ese salame es mío ¡Ese salame es mío! ¡Me lo voy a comer yo! ¡Mire, yo lo vi primero! ¡Ya, tú me lo voy a comer! ¡Esta es tu malo! ¡Cuártelo con el mío! ¡Que me fuertes! ¡Este es tu malo! ¡Sí, ni quiero! ¡Ese sí está bueno! ¡Cópetelo, cópetelo! Y se me olvidó decirle que quizás se la ve para un rato Bueno, eso se jodieron Yo mejor me voy Cosas, hermano Parte 3 ¿Qué parecidad yo sé? ¡Ya baila! ¡Guale vaya este globe para que no me quiera vaya a usar! ¡Más nuevecito que limpio! ¡Sí, sí, sí! ¡Niño! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Yo creo que está para allá! ¡Gracias! ¡Ajá, míralo allá! ¡Ajá, mi querido! ¡Entonces tú eres un tigre! ¡Ese es el pedazo yo! ¡Que te dañan el globe! Yo no te estoy hablando de vlog Yo te estoy diciendo de las medias que tú me cogiste que estaba arriba de la mesa ¿A esa medias que tú me está hablando a mí? ¿Tú estás como loca? Yo sé que fui yo que cogiste la medias porque tú la desapareces para hacer pelota ¡Oye, vengan que te voy a arreglar a ti! ¡Oye, vengan que te le pregunto por esa medias porque yo yo no he cogido ninguna medias ¿Me escuchaste? ¿A quién es que tú le estás hablando duro? ¡A ti ni mi está buena loca que ni te vayan! ¡Es más! Yo no voy a discutir más contigo yo voy a hablar con papi ¡Déceselo como quiere y no me va a hacer nada! ¡Vengo ya, caballito! ¡A mí me jodas! ¡A mí me jodas! ¡Pero mira la medias ahí! ¡Y yo pensaba que la medias de la tenera! ¡Abunda la caca! Cosas de hermanos Parte 4 ¡Tú me digas! ¡Voy de agua! ¡Y buena que eres ver esta! ¡A nadie le guarda mi agua! ¡Madre querido! ¿Tú me puedes dar un chingo de tu agua? ¿Cómo que te dar un chingo de mi agua? ¡Esta agua es mía! ¡Madre querido, ven por favor que tengo sed que yo estaba para allá para lo mío un perro me cayó atrás ¡Y yo no tengo que ver con eso! ¡No fui yo que le dije al perro que te caiga atrás! ¡Que estás como loca! ¡Madre querido, por favor ven! Si tú me das un chingo de tu agua yo te voy a dar una menta ¡Felipa! ¡Tú estás como loca! Yo te dijí a ti que no te guardes de mi agua ¡Buena fea! ¡Madre querido, mira! ¡No te da pena! ¿Y qué te dijo que a mí me da pena una loca como tú? ¡Me dejaste, me escuchaste! Y es verdad, Madre querido que tú no me vas a dar ¡No! ¡Ajá! Pero acuérdate que yo soy más secreto tuyo que tú de mí Le voy a decir a papi que tú la agarraste de la cica de la vaca y se le echaste el chocolate ¡No te apures! ¡Sí! ¡Esto te lo hicimos! ¡Ay! ¡Se me olvidaba! Le voy a decir a papi que tú te comiste ese pedazo de madera cuando no tenía hambre ¡¿Tú sabes algo?! ¡Me arrepiento! ¡Receita de mano! ¡Buena fea! ¡Alea! ¡No me abres ni me cuentes! ¡Buena loca! ¡Abunda la caca! Cosas de hermanos parte 5 ¡Qué felicidad! ¡Pues fin te iré cansando! ¡Pero espérate! Yo creo que esta leña no va a dar ¡Maiquilio! ¡Deja a aquella llamándome! ¡Dime, Felipa! Tú me vas a buscar una leña que se me quedó para allá atrás que yo te he cansado ¿Cómo que buscar ella? que si fue así que se te quedó ¡Vaya usted! ¡Pero ven, por favor, Mayquilio, búscala! ¡Vaya también! ¡Que yo no voy para allá! ¿Me escuchaste? ¡Ajá! Como tú no me quieres buscar la leña le voy a decir a papi que tú me la tumbaste y me la tiraste para el río ¡Claro! ¡Como quieras papi! ¡No te vas a creer! ¡Pues hablar ahora que tú! ¡Ajá! Tú veras entonces ¡Ajá! ¡Alea papi! Aquí está Mayquilio que me entró a galleta y me tiró la leña para el río ¡Ah! ¡Mentira! ¡Fue ella que me herió! ¡Ajá papi! Y ahora se dio una galleta para decir que fui yo y fue el que me la dio a mí ¡Alea! ¡Qué mentira! ¿Qué dices papi? Que si tú no vas y buscas la leña te vas a ver ni a dar con la correa ¡Alea! ¡No te apuro! ¡Fue mentira! ¡Eso no vas a llamar a mi mamá nunca! Cosas de hermanos Parte 5 ¡Qué delicadeza! ¡Que descanso! ¡Me siento descansando! Mayquilio, ven acá para que me recoges esta basura y no me digas que no ¡No me digas esta, Jorge! ¡Tú no lo puedes estar tranquilo! ¿Cuánto peso tú me vas a dar? ¿Y desde cuándo yo te tengo que pagar para que tú me recoges la basura? ¡Ay, Felipa! ¡Llele, ahí mismo tú me tienes que pagar! ¿Estás como malo? Mayquilio, ven acá a recogerme la basura que a ti es que te conviene ¡Oyámelo que te voy a decir! A ti es que te conviene ¿No, Jorge? ¿Me escuchás? ¡Ajá! A ti es que te conviene venir a recogerme la basura porque... Porque le voy a decir papi que fuiste tú que traes de ese sillón ¡Ajá! Si tú le dices que yo hice eso yo me voy a decir que tú me chumaste y me dejaste caer en el suelo ¡Ajá! Ve, dile hasta que tú veas que le voy a decir que tú me den guanyan guate 3 de... ¡No, manita! ¡No a la hermiga! ¡Que yo lo tienes que recogiendo! ¡Tú no es loca! Cosas de hermanos Este juego si está divertido ¡Ey! ¡Mira, Mayquilio! Lo voy a decir que me llamo para el río ¡Ey! ¡No tiene una velocidad enorme! ¡Mayquilio! ¿Qué estás haciendo? ¡Va para el río! ¡Está bien, amiguito! ¡Vámonos! ¡Pero, espérate! Yo tengo que mirar a ver si mi manita no está ahí ¡Ajá, no fue eso que tú dijiste que iba para el río! ¡Vay, manita! ¡Ere una grama! ¡Diles, etáneos! ¡Y ya! ¡Pero ahí se fue! Yo sé que tú lo mandaste para que se esconda para que cuando yo me vaya tú te dice para el río después ¡Y, manita! ¡No se le diga a mami! ¡Que no se lo diga! Yo le voy a decir a mami que tú te robaste una gallina y que le dañaste todo el plato a mi vecino ¡Ajá! ¡Se mamó!